Mami, ¿pero qué te pasa hoy? Nada. Estás como cambiada, estás como... Yo te lo voy a ir diciendo, yo tengo el guión aquí. Entonces yo te voy a ir diciendo lo que tienes que decir para que sea más rápido, porque no sé si sepas leer un guión. Se cordial en tu vida y pásame. Así te estoy diciendo, yo vengo acá de invitado. Yo sé que estás sangrona, güera, yo no te conocía así, mami. ¿Tienes que estás en el celular? ¿Ya serás metido en el celular? ¡Hey, qué onda chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Espero que les estén pasando súper bien. El día de hoy estoy súper contento y nervioso a la vez porque les voy a traer otra broma. Yo sé que esto se está haciendo de control y que se me está haciendo un poquito de vicio, pero no pude evitarlo con el invitado que voy a tener el día de hoy. El día de hoy yo invité a la famosísima Aladivaza. Lo invité para que viniera y grabáramos un sketch. Qué bueno. Esa es la idea que trae él en su cabeza. Les dije que íbamos a grabar un sketch, pero la broma va a consistir en que lo voy a tratar mal. Yo. Lo voy a tratar mal. No mal así de que la mal, pero voy a hacer un poquito como... Unas diferencias por ahí que vamos a tener. Voy a tratar de ser sangrón con él, que se empiece a sacar de pedo, que diga que qué está pasando. Porque, ojo, él y yo ya hemos hablado, ya platicamos y todo, más nunca hemos hecho una colaboración y nos hemos visto así como bien, bien en persona, como nosotros planeado. Así que se me hace el momento perfecto para hacerle esta broma. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya sabes que tengo mil millones de redes para ventar para arriba. Así que, bueno, chuladas, espero que disfruten mucho esto. Vamos a acomodar todo el día de hoy y los voy a mantener al tanto de cómo va esta broma. Chuladas, ya preparamos todo y hace rato me mandó un mensaje de que ya venía en camino. Lo que voy a hacer ahorita igual y para empezar a meter presión es le voy a marcar para ver dónde viene y pues vamos a ver qué me dice. Déjenme le pongo aquí. ¿Qué onda, cómo estás? Bien, estoy aquí llegando. ¿Dónde? Es en el 43. Es un portón negro. Es que estoy aquí como en una... como negra. ¿Pero será que tú puedes salir a buscarme? Va, ahorita salgo. Me avisas cuando esté cerquita o algo y ya salgo yo por... Estoy aquí parada donde dice 34. Ok, entonces ya voy para allá. Ok, mándale pues. Bye. Pensé que apenas venía. Bueno, entonces ya está aquí y ya estamos listos todos. Vamos a ver cómo va esta broma. ¿Cómo estás? ¿Viento? Chévere. ¿Cómo te fue? ¿Qué es el camino? Bien, mamá. Mejor de dónde se entro la cabrón. Un acelero aburrido. Chama, Tota. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Ay, cómo estás. No me parece que tú. Bueno, tú no tienes como Navidad. Nunca. Pero bien, vamos a estar hasta el... hasta el domingo. Ok. Vale, Tota. Este... Este se lava ahí. Y si quieres el micrófono, si quieres te lo pongo para que no... Chama, ¿qué vamos a grabar? Sí, 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 se lava. Este lo vas a tener en cuenta que... ¿Adónde está el micrófono? Dígalo, te estoy hablando. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sketch. Ok. El que te había dicho. Este, ¿será que me regalas agua? Sí. Voy. Aquí está el agua para que te lo pongas. Ok. Ajá. Date cuenta que ese te lo pones y te lo pegas a la piel. No te va a pasar nada. ¿Será que me ayuda? Póntelo tú. ¿Cómo te vas a meter la mano? ¿Yo sola? Sí que tiene. Yo no sé, yo grabo con micrófono de ese de lo que... como el que es así. ¿Pero nunca te ha puesto un micrófono de esos? Yo grabo que se escuchara bien, güey. Pues sí, pues póntelo. Te voy a dejar más. Ponle ahí a la mitad y te lo puedes poner a la ropa o a tu piel, como tú quieras. El plan es es micrófono. ¿A la piel? ¿A la piel? No, a la cam... Ah, pero ¿y lo puedo pegar a la piel? Sí, sí, sí. ¿Es micrófono? Es micrófono. ¿Es para la piel? Es para la piel. Sí, no te preocupes. Ajá, ¿se escucha? Ahí te escucho. A ver, uno, dos, tres. A ver, uno, dos, tres. Aló. ¿Eso? Aló. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a grabar un sketch. Vamos a empezar con tu parte porque no sé si te vas a equivocar mucho o no. Entonces... Pero, pero, Pati... Yo te lo voy a ir diciendo. Yo tengo el guión aquí. Entonces yo te voy a ir diciendo lo que tienes que decir para que sea más rápido porque no sé si sepas leer un guión. Queda en shock. Este, bueno, dale, pues, pero entonces... Ajá. Yo... Bueno, muéstrame. Tú no lees. Yo te voy a decir a ti... Y no lo... Y no es mejor que me lo pases, mami. No, mejor yo te lo digo. Pero como para yo saber... Pero es mejor que yo te lo diga. Bueno, dímelo y yo me lo estoy como aprendiendo, pues. No, te voy a decir línea por línea. Pero dímelo ahorita. Pero deja como damos las cosas. Niña, pero estás como honestia. No, no, no. La primera escena va a ser en esta cámara. Ok. Pero obviamente no vas a ver a la cámara. Ok, voy a... Vas a ver acá, como si yo estuviera acá. ¿Sí? Ajá. Esa... O sea, en realidad no vería. Verías aquí como si grabamos el video, ¿no? Sí. Ok. Porque vamos a grabar primero tus partes. Claro. Por si te equivocas o te equivocas o lo que sea, pues tienes nada más que primero lo tuyo. Claro. Y luego ya después... Porque yo grabo de volada. O sea, yo de volada me lo prendo y de volada lo hago. ¿Sí? Nada más ponte bien el lava. Ok. Pero lo tengo bien puesto, ¿no? Es que, mami, te estoy diciendo que me lo pongan. No sé si lo tengo bien puesto. Lo tengo bien puesto. Sí, hablo de que eso lo escondas porque eso no tiene que salir en el video. Atrás. Deja que te lo pongas. Gracias. Asira. Gracias, mejor. Una producción, una cosa. Sí, pero no me toques como tan... Ajá. Ok. ¿De qué? Ok, entonces tú... ¿Es ahí mismo donde estaba sentado? Más para allá en la esquina. Mami, pero ¿qué te pasa hoy? Nada. Estás como cambiada. Estás como... Solamente quiero que salga bien el sketch para ir ya a grabar lo de los TikTok. ¿Comiste? ¿Sí? ¿Estás bien? Ya, andale, está por allá. Vamos a grabar. Se llama Tipos de Amigos. Ok. ¿Sí? Entonces, la primera línea que me vas a decir va a ser el que te pide ropa prestada. Ok. Ok. Entonces, tu primera línea es... Le vas a decir a la persona que está acá súper así, con actitud de... Ey, préstame algo para ponerme hoy, ¿no? Ok. Ok. Sería esa la primera línea. Ey, préstame algo para ponerme... ¿Con qué intención? No, 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 normal, normal, normal. Tipos de amigos. Digo, ¿tipos de amigos? No, 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 no. Así se llama el... Así se llama el sketch. Nada más, hazte más para atrás. Explícate. ¿Y qué? ¿Qué? Digo, lo de qué. Pero es que no me estoy dando a entender. Oye, pero si me mandaste... ¿O no te mandaste? No. No me mando nada. Es que está en un papel. Pues si quieres, mástelo y que... Solo hazte más para atrás primero. Bueno, pero... Y vas a decir, ey, préstame algo para ponerme como si alguien estuviera aquí. Ok, normal. Ah, ok. Normal, como, ey, préstame algo para ponerme hoy, ¿no? Normal, dale. Ey, préstame algo para ponerme. Espérate, espérate, deja que te digan. Ah. Ok. Ok. Pero va a hacer 3, 2, 1. Ey, préstame algo para ponerme, porfa. No, porfa, no. Ey, préstame algo para ponerme, ¿no? Lo digo igual, así como tú me estás diciendo. Sí, tal cual, tal cual. Si quieres, dime también cómo lo voy a decir exactamente y yo te repito. Ok. Sería, ey, ¿me prestas algo para hoy? No. Ok. Ey, ¿me prestas algo para hoy? No, no, no. ¿Cómo? Te faltó el no. Ey, ¿me prestas algo para hoy? No. Ah, ok. Ay, me están llamando. Mejor, apágalo, güey. Sí, ya. Este, ok. ¿Cómo es? Repítame. Es. Ey, ¿me prestas algo para ponerme hoy? No. Ey, ¿me prestas algo para ponerme hoy? No. Pero ya, o sea, ya en personaje. Mami, pero no entiendo. ¿Qué no vas a entender? Ajá, ok. ¿Cómo es? Pero hazte para atrás. Como tipo, hazte a costa. Como quieras, pero atrás. Pero atrás, anda, güey. Me paro aquí, aquí, atrás. Elaba. Mamilla, ok. Ajá. Ey, ¿me prestas algo para ponerme hoy, no? ¿Me puedes prestar algo para ponerme hoy, no? Ok, ese está bien. Ok, la siguiente va a ser. Es el último, te lo juro y ya. Es el último, te lo juro y ya. No, más, diferente. Y atrás. Ay, de nuevo con la p*** de atrás, mami. ¿Por qué no te paras aquí y lo haces tú? Mira. Ay, no entiendo, dale. Quita los cojines para que te puedas hacer para atrás. Pero, ¿por qué no lo viniste y lo quitaste tú? Si te estaba tan interesada que te le pusiera atrás. Ya se te cayó el lavapúntelo otra vez. Ay, mamilla, pásame la cinta. ¿Dónde estás? Ahí está. Pásamelo. Sé cordial en tu vida y pásamelo. Así te estoy diciendo, p***, tengo acá de invitado. Pues sí, pero también llegas y no haces lo que se te dice. Pero es que estás, estás, p***, para métete un coj***. Cora. Pero por eso es p*** bien, ya. Pues sí, hay que hacerlas bien, pero desde que llegaste estás en el teléfono. Mami, tú también. Pero yo te estoy leyendo el guión. Ok. Yo en ningún momento estoy como me están llamando. Mejor, mami, que me lo pases y yo lo leo. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Leyéndolo te lo vas a... Porque yo lo leo y me da risa que tú me lo estés diciendo, porque mojón, pásame. ¿Pero por qué te da risa? Bueno, dale, ¿qué hago? ¿Qué digo? Nada más di. Yo grabé. Es que eches una cita en burla. Tan como así. Siempre es así con él. ¿Y qué? Si quieres no grabamos. Bueno, pero no es que no grabamos, sino que p***, no sé. Bueno, dale, pues ajá. Nada más vamos a volver a repetir. ¿Y tú no vas a grabar? Primero vamos a grabar tus partes, porque si te equivocas, como lo estás haciendo ahorita, quiero tener primero tus partes, para no arruinar las otras tomas. Pero siéntate en la esquina, por la cámara. ¿Pero en cuántas esquinas más? Abajo, abajo. Como se sienta una persona normal, ándale ahí, y vas a decir... No soy una persona normal, m***. No, no, no. No soy una persona normal. Te sientas arriba. Es que te estás sentando arriba. Coño, ¿por qué me estás diciendo que me siente arriba? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Y si quiero saber si yo estoy la loca? No, no, no. Lo más que te digo que si te pudieras poner ahí en la esquina, fue todo. Y si quieres, dame el test, porque nunca me va a pasar. ¿Sí tienes ganas de grabar, o no? Sí, mami, dale. Bueno, pues es que no parece. Solamente es grabar tus partes. Mami, dime lo que tengo que decir. Ya te lo dije. Dímelo otra vez, porque menos sea. Es decir, vamos a repetir, porque te quitaste el lava y no se grabó bien el audio, vas a decir, oye, ¿me puedes prestar algo para hoy? Mami, ¿otra vez? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a grabar hoy? Hasta que te salga bien. No estábamos grabando ya otra cosa. Pero se te cayó el lava. Pero eso fue antes, niña. Pero ya se te estaba cayendo. Pero eso ya quedó. Bueno, otra vez. Oye, ¿me vas a prestar algo para ponerme hoy, no? Pero cuando te digan acción. A mí, para adelante y para atrás, dale, pues. Ok, grabando en tres, dos, acción. ¿Cómo era? Pues si quieres mejor épico. Mami, es que no está, se me olvida, porque es que... Hay que cortar mejor para... No me gusta. Nada más déjame, déjenme tantito. Deja el cel. La idea es grabar contigo el sketch. Mami, yo lo estoy grabando, pero si tú me estás diciendo... Pero estás tratando, estás haciendo las cosas como de una manera como si no quisieras hacerlas. Pero no es que no quisieras hacerlas, sino que... No sé, yo llego, llego con toda la mejor actitud del mundo y tú me tratas como que si no... No sé, como un... O sea, necesitas trato especial. Coño, no, un trato especial, pero ya va que me están escribiendo otra vez, de paso. Ajá. Este... Pero si tienes ganas de grabar o no. Sí, obvio. Lo que pasa es que... Estábamos intentando grabar y tú no quisiste, mami. Sí quise, pero te estás riendo, 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 riendo. No me estoy riendo, sino que... O sea, yo soy así cómica, me río. Pero aquí no ocupamos que te ríe, ocupamos que hagas la escena para que salga rápido para poder... No, bueno, pero me estoy riendo porque me hago la escena bien y tú me dices que no, que no. Ah, o sea, ¿tú crees que está bien? ¿Qué te estoy diciendo? Ah, o sea, estaba bien. Creo que está bien, o sea... Pero por eso te dije, mami, mejor dame el guión para yo saber cómo es toda la intención, para yo entender. Porque es que yo así no entiendo, porque eso de que tú me lo digas no la da, mami. Yo soy una actriz. Pero ¿cuál es la diferencia de que lo leas y yo te lo diga? ¿Mami? Es mejor que te lo diga porque así no estás leyendo y todavía vas a estar menos en el celular porque es de que llegas a... Pero para que me expliques la escena, o sea, yo llegué y tú ni siquiera me estás... Estás explicando cómo es la escena, qué es lo que se va a hacer. Tú me estás diciendo, no, ponte aquí, graba esto, dime esto. Mami, tienes que explicarme más o menos cómo que es para yo... En modo, saber cómo es... Pues es que nosotros traíamos la idea de que ibas a llegar y ibas a saber hacer las cosas más rápido. Pero es que yo sé hacer las cosas rápido, pero si yo sé cuáles son las cosas, yo ahorita no sé qué es lo que tú quieres que yo haga. Es una escena de tipos de amigos pidiendo ropa prestada. Pero para yo leer el guión, mami. Pero ¿por qué te voy a mandar mi guión? Porque yo estoy participando en el guión. Pero te lo estoy diciendo. Pero pásamelo, mami, para yo ver, nada más para yo ver. Para yo ver como que qué. Bueno, pero dámelo. Pues mejor te lo digo. Bueno, explícamelo, dime todos los diálogos. Bueno, no te gusta así, mami, entonces dámelo. No, no, pues mejor este, grabo primero lo mío para que veas cómo se hacen las cosas. Ah, bueno, dale. Dale, sí, me encanta. ¿Te encanta? Bueno, pues lo hacemos así. Pues es que también tú no estás poniendo en la mejor actitud, también tú estás bien sangrón desde que llegaste. No estoy sangrón, sino que me estás... Bueno, ni siquiera nos saludaste. Mami, ¿te saludé? Te dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres que te dé beso en la boca? ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? Otra vez. Vamos a grabar otra vez nada más la escena esa y ya. Para que ya te desocupes. Ok. ¿Sí? Sería ya nada más lo único. Pero ahorita, mami, lo que sí quiero es que me la digas bien, pues. Va. Sería, hey. Hey. Préstame algo para ponerme hoy, ¿no? Hey, préstame algo para ponerme hoy, ¿no? Pero con actitud. Hey, préstame algo para ponerme hoy, ¿no? Pero, ¿por qué te ríes? Porque me estás diciendo con actitud. Bueno, una risa. Bueno, dale. No, pero con actitud de que quieres que te presten algo. Hey, ¿será que me prestas algo para...? Ya va, pero cállate, niña. Ya va, déjame hacer la mierda y ya, ya va. Porque déjame canalizar. Coño, mi espía. ¿Cómo es? Repíteme. Hey, ¿me puedes prestar algo para hoy? No, mami, te estoy agarrando yo para loca a ti. Pues nada más quiero que salga bien la sketch porque es para mi canal. Quiero que salga bien. Y no lo estás haciendo bien. También tú. También tú te tienes que poner a toda la disposición. Mami, ya te iba a mi disposición, pero o sea. ¿O quieres que me vaya y lo grabamos otro día? Pues si te quieres ir, vete. P***, mami. Pues si te quieres ir, vete. Bueno, mami, me iré entonces. Pues sí, porque la verdad estás bien sangrón. Desde hace rato te estoy... Yo sé que estás sangrón. Agüera, yo no te conocía así, mami. Estás en un papel. Desde hace rato estás metido en el celular. De verdad que me da cosita, mami. Ya, por favor. Mira. Ya, ey, espérate, ven. Ven, 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 ven. No voy ahí nada. Espérate. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. Es una broma. No, sí. ¿Te ibas a llevar mi micrófono? No, no, no se lo quites, no se lo quites. Ya, ya, ven, ven, ven. Es una broma. Ven, espérate, corta tantito. ¿La vi? Chulados. No, sí, esta niña me hizo una broma que yo no entendí. Al principio pensé que no se la iba a creer porque te ríes un montón. Porque mami me estabas tratando así. Yo dije, coño, no sé, me reiré para como llevar la cosa, no sé. ¿Qué te sentiste más? Un poquito. ¿Qué sentías? O sea, no sé, es que es como incómoda. Muy incómoda. Todavía. ¿La que te todavía? No, ya pasó, es una broma. Ahorita vamos a grabar algo padre. Espero que no te hayas enojado, que no tengas esa mala expectativa de mí. Ahorita la voy a cambiar, vamos a grabar, te voy a traer langosta y pollito frío. No, estás fit. Tienes, no sé, tienes que hacer algo para que yo no me sienta así porque ahora yo me siento. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que pedirme, perdón. ¿Me perdona? Bueno, dale, pues. No, ya, en serio, espero que no te hayas enojado, de verdad, sorry, yo soy malo haciendo las bromas, soy malo tratando mal, la verdad, nunca quise como, ya hasta se nos hizo la noche aquí. Pero gracias, oigan, vamos a grabar, sí, vamos a grabar algo ahorita divertidísimo, espero que les haya gustado muchísimo, espero que lo hayan disfrutado, que sigan a la divasa antes que nada en todas sus redes sociales. Gracias por venir, de verdad. Se pasa. Chama, y ahorita vamos a grabar otro video de Verdad o Shot, así que estén pendientes. Sí, porque vamos a sacar ahí unos cuantos secretos oscuros, así que gracias por ver este video, yo soy Marvilar, yo soy la divasa. Ajá, yo soy la divasa. Nos vemos en lo próximo, Marvilar. R. Chau.